La consejera y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, en rueda de prensa, ha realizado un balance de gestión de este año. Más de 63.000 personas atendidas en dependencia. En materia de bienestar social, se lo voy a resumir rápido, pero muy contundentemente. Más de 63.000 personas atendidas en el sistema de la dependencia. Cinco millones de horas de ayuda a domicilio. Lista cero en el sistema de teleasistencia. Más de 125 millones destinados a proteger a las personas con discapacidad y rescatando a más de 3.000 familias de la pobreza energética. La portavoz en materia económica anunció que pronto recuperaremos el Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Hoy, Castilla-La Mancha es en este momento una de las regiones con mejor horizonte económico de España porque vamos a recuperar muy pronto nuestro Producto Interior Bruto previo a la pandemia. Hoy tenemos 500 empresas más que en esas fechas. Estamos en niveles de empleo del año 2008. Comenzamos a recuperar cifras espectaculares en materia de exportaciones. Hemos triplicado la inversión extranjera y, además, hay, como les decía, estabilidad política y paz social, lo que hace que Castilla-La Mancha sea un valor seguro para invertir. Seriedad económica y rigor. Las recetas económicas son seriedad en los planteamientos, rigor en las cuentas, incentivos y bonificaciones fiscales para quien realmente lo necesita, captando fondos europeos y teniendo compromiso con el tejido productivo, que en definitiva es el que genera riqueza, pero esencialmente con las personas autónomas y con las pequeñas empresas. Sin olvidarnos de los colectivos más vulnerables, especialmente en materia de empleo, y a través siempre del diálogo social, porque se puede gobernar muy bien, pero hacerlo en soledad no es deseable. Por tanto, Castilla-La Mancha ofrece estabilidad, previsibilidad, cercanía y trabajo hasta la extenuación. Y eso, créanme, despeja muchos horizontes cuando los nubarrones siguen estando encima de nosotros. Respecto al empleo, siguen las buenas noticias, con más empleo y más afiliaciones a la seguridad social. En materia de empleo, hoy tenemos 750.000 personas trabajando en la región, lo que significa el número más alto de personas trabajando desde el año 2008, ya son 13 años. En el año 2021 se han incorporado a la seguridad social, a la afiliación, casi 30.000 personas y han dejado las listas del paro casi 34.000. En materia de desempleo femenino, que es uno de los objetivos que mantiene vivo este gobierno, hemos reducido la brecha de género del paro en un 5%, por encima de la media nacional. También en este resumen del año habló de despoblación y su ley pionera de Castilla-La Mancha. En el año 2021 podemos decir que ha sido el año de la gran apuesta por el medio rural de Castilla-La Mancha que se concreta en esa ley pionera de lucha contra la despoblación aprobada por unanimidad y que además se ha concretado aún más en esa estrategia de lucha contra la despoblación a desarrollar en los próximos 10 años, que contiene inversiones, ayudas e incentivos por un montante total de 3.300 millones de euros. Mientras que algunas personas cuando vienen de vacaciones nos dicen que quieren rescatar nuestros pueblos, pues Castilla-La Mancha y su gobierno demuestra con hechos cómo se pueden hacer las cosas. Por último, aseguró que Castilla-La Mancha ha sido pionera en vacunación. Desde el primer pinchazo a Araceli. Pero si hay alguna palabra que resuma el año 2021 es vacunación. Eso, ese titular o esa palabra es la que resume el año 2021, vacunación. Desde ese primer pinchazo el 27 de diciembre a nuestra Araceli han sido 3,7 millones de dosis, miles de kilómetros, cientos de enfermeras, para un total de 1,6 millones de personas con pauta completa en Castilla-La Mancha. 1,6 millones de personas. 4.300 personas inmunizadas de media todos los días en la región en el año 2021. Un 80% de la población mayor de 60 años con tercera dosis y con un orgullo tremendo hacia nuestra infancia, porque, fíjense, solo el 1,5% de las familias han rechazado la vacuna contra la COVID. Solo el 1,5%, lo que es muy inferior a ese 4,5% de personas adultas que no se han querido dispensar la vacuna por voluntad propia. 4.000 personas.